El municipio de Puente Genil es uno más entre esa lista de más de 20 que ha registrado en los últimos días algún caso de coronavirus. Uno de ellos es el de José Baena. Este joven vecino del municipio tiene 30 años. Es entrenador personal y jugador de balonmano en el filial del Ángel Ximénez. Y ayer domingo... He tenido positivo en coronavirus y bueno, he estado con malas sensaciones desde el lunes de la semana pasada. Y bueno, los síntomas han sido fiebre y cansancio. Unos síntomas que, como él mismo acaba de comentar, ha tenido desde principios de la semana pasada. Aunque desconoce por completo cómo ha podido contagiarse del COVID-19 haciendo ejercicio de memoria. José está ingresado desde el viernes por la noche en el centro hospitalario de alta resolución de Puente Genil, donde permanece sin fiebre tal y como ha asegurado a través de sus cuentas en redes sociales. Su familia, sus amigos y su entorno más cercano no ha parado de transmitirle fuerzas y ánimo para superar la fase aguda del coronavirus y seguir mejorando su estado de salud. Un caso real que bien vale para recomendar. Lo que os puedo hacer es que os quedéis en casa y que os mantengáis aislados y que vacutáis al médico si verdaderamente lo creéis que lo necesitáis.